Esta nota se va a poner buena a mí. Peter, yo no sé tú, pero yo ya estoy lista para los rodones. Pues fíjate que yo no estoy en esta lista, pero qué tal que me les caso. ¡Ay, le vas a entrar! Sería el notón. Pues, pero me casaría en secreto. ¡Ay, no, Peter! Llamaría al juez a mi casa. Pero ¿por qué en secreto? Ah, porque yo no quiero publicitar. Como cuando hablábamos el año pasado de lo de la muerte, que no quiero que nadie sepa, así también de la boda. ¡Ay, no, Peter! Pero el amor hay que celebrarlo. Bueno, no tienes por qué hacerlo, pero pues... Oye, pero yo celebro el amor todos los días. ¡Ay, Peter, qué presumido! Pásame algo. Digo yo. Oigan, y bueno, pues sí, ya estamos listos para enseñarles quiénes se van a casar este año que ya está corriendo, entre ellos Cristian Nodal y Belinda. A pesar de los tiempos difíciles, el amor está en el aire y este 2022 podría ser el año en que por fin lleguen al altar varias de las parejas más famosas del espectáculo. Sin duda, la boda más esperada es la de Belinda y Cristian Nodal, quienes se comprometieron en el mes de mayo del 2021 en España en una cena romántica. Eso nunca lo voy a demostrar. Tengo el video. La verdad es que lloré como... O sea, lloré mal. Tengo el video y pues el audio y todo. Y yo dije, ¿qué pasa conmigo? No es algo que quiero que nadie vea. Por su parte, la cantante Mariano Ochoa podría dar el sí por tercera ocasión, pero ahora a su novio Mauricio Baca, de hecho, según nos compartió, ya recibió un anillo de compromiso. Hoy no me lo puse. Tengo un preanillo, pero hoy no me lo puse. No es el anillo, anillo, anillo todavía. Pero, mi amor, queremos formalizar más adelante. Pero no hay prisa. A esta edad la verdad es que queremos que las cosas salgan bien. Ya en ocasiones anteriores, pues, me he apresurado, tal vez. Y, ¿qué necesidad? A propósito de anillos, Ana Bárbara recibió el suyo de su novio Ángel Muñoz en 2020. Y esperemos que este año sí haya boda y la cantante no huya como lo hizo ante nuestras cámaras. ¿La boda ahora sí para el 2021? Seguramente sí, chicos. El que no quiere esperar es el productor Juan Osorio, quien luego de librar una dura batalla contra el COVID-19, desea afianzar su relación con su joven novia, Eva Daniela. ¿Y no será la boda? Sí, sí, yo tengo planeado. No tengo mucho por qué esperar. Yo creo que tengo que hacer esta novela y terminando. Sí, por supuesto que Eva se merece vestirse de blanco y afortunadamente puedo. Entonces, a mí eso me da mucha ilusión también como ella. ¿Dónde tendrán en la playa? En la playa. En la playa. Estarán invitadas en la playa. Contra viento y marea, Irina Baeva y Gabriel Soto han logrado fortalecer su relación a pesar de la polémica por la supuesta infidelidad que él cometió con ella cuando aún estaba casado con Geraldine Bazán y han anunciado que muy pronto caminarán rumbo al altar. Nos vamos a casar en un lugar maravilloso, con una bendición y enamorados, que es lo más importante. Otras que tienen boda en puerta son las integrantes del grupo JNS, Carla Díaz y Regina Murguía. Lo que sí se juró, bodas. Ay, no surge. Amarrando navajas. Es que entre tanto ensayo ya llevo comprometida como cuatro años. Pues es que mira, lo hablamos mucho Tono y yo y la verdad es que no tenemos ninguna prisa, estamos disfrutando y... Están viviendo en pecado. Están viviendo en pecado. El actor Juan Ríos Cantú hizo lo propio al proponerle matrimonio a su pareja, Pablo Montemayor, con quien sostiene una sólida relación desde hace 13 años. Sin duda será un año lleno de celebraciones y mucho amor. La pregunta es, ¿habrá más famosos que quieran sumarse a esta lista? Seguramente sí, ¿eh? Seguramente sí. No serán más los que se quieren bajar del barco. Yo de estas parejas el que veo que le ha hecho muy larga el cuento es Gabriel Soto y nada, Eva. Sí. Y también Cristiano, Dalí, Belinda. No, ellos se comprometieron. No llevan tanto, Peter. Acuérdate que no llevaba ni un año cuando ya le había dado el anillo. Ay, Peter. Mark my words. Recuerden lo que digo. Exacto. Los espectáculos tienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros. ¡Gracias!